Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Siempre vamos a hacer un bolivito para él. Así que bueno, vamos a continuar. Miren, un traje de música en la camiseta para todos los amantelables. Y bueno, tenemos los materiales hidrográficos. Seri quedó todo, bueno, que está completo el video, que vendió todos los trajes. Miren, eso es trabajo para él, así que se me va a hacer todo el viaje. Bueno, muchísimas gracias. Y continuamos, para todos los amanteladores que suenen así, de esta manera. Chami, el rito a Jela, por tu amistad tan sincera. Abierta como tranquera que te quiste a la mano. Vaya un abrazo de hermano de humilde Chalamet, con testado dedicado Marcelo Danilo Caer. Piense a tu caballeta, ¡Escucho! ¡Vamos arriba! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Por más que quedan los ritmos de la música en el merio, yo sostengo de que a mí, palanca del pez, que no podrán con las notas del querido Chacamé. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad a todos!